En su calidad de secretaria de educación, Gemma Mercado mandó a las aulas a los estudiantes de la Escuela Normal de San Marcos en Loreto, esto al recibirlos en la Secretaría de Educación para escuchar sus exigencias. Los sanmarqueños, como se les conoce, solicitan la destitución del director de la normal. Y ustedes en muchas ocasiones hacen actos que parece que están confundidos de cuál es su función. Su función es estudiar, es procurar ser los mejores maestros que Zacatecas necesita para combatir la desigualdad y para combatir la pobreza. Pero si ustedes vienen y hacen tomas de casetas, hacen tomas de carreteras, hacen tomas de radiodifusoras, quiero decirles que hacen actos que están fuera de la ley y que es muy difícil tener un diálogo diciendo vamos a dialogar, pero fuera de la ley. Lo que ustedes me proponen es estar en una asamblea donde estando fuera de la ley tomemos las decisiones. Entonces si les ratifico, las decisiones se toman en la autoridad. No voy a delegar mis funciones a la base estudiantil, al contrario, voy a restringir mucho más la actuación de ustedes en el gobierno interno de la normal porque es una exigencia de la sociedad. Más transparencia, más honestidad y mejor calidad académica en nuestras normales. Gema Mercado respondió a los estudiantes de San Marcos que no les delegará la función de elegir a las autoridades de la normal. Quiero decirles que la ley a mí me da facultades y que yo no puedo renunciar a esas facultades. Es más fácil que renuncie a la posición que tengo a que yo renuncie a las facultades. Son facultades de autoridad nombrar a las autoridades. Lo van a seguir siendo. No vamos a entregar la decisión de quién está en la dirección a la base estudiantil. Tampoco vamos a estar en discusiones de asambleas conjuntas porque el destino de lo que es legal no se resuelve democráticamente. Pues obedecemos la ley o no la obedecemos. Con imágenes de Brian Rostro para Canal 15, Alfredo Jiménez.